PSN Radio Tecate presenta Jorge Horta Noticias. Ya conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad. ¡Comenzamos! Pues esta semana estuvo de apeso el kilo de noticias. Acá anduvo el gobernador del estado inaugurando primero que nada un tanque allá en la Rumorosa. También estuvo aquí en la Colonia de La Bondad para hacer lo que es el paso del Camino Real. Y también estuvo en el Conalep de aquí de Tecate dando ahí pues indicaciones de lo que se debe hacer aquí en Tecate. Pues fue recibido por los vecinos de la comunidad de Tecate muy gustosos. El gobernador hizo una gran gira. También pues tenemos la noticia de que las comisiones estatales de servicios públicos del estado pasarán en la próxima administración a los municipios. Lo cual traerá una gran ayuda para conseguir más fondos federales. Y pues entre estas y otras noticias ya conoce las noticias. Ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el corazón de Baja California, para todo el mundo. El día de hoy yo le doy la bienvenida en los controles a Atenas Horta y mi compañera de conducción, Floridalma, buenos días. Hola Jorge, buenos días. Y les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos escuchan. Les agradecemos su preferencia de estar recibiéndonos en sus casas, en sus automóviles, este lunes 26 de julio. Feliz inicio de semana. Son las 10 con 3 minutos y estamos con ustedes en su primer sistema de noticias, en su radio Tecate, en las 6.20 y 14.20 del AM. Pues muy movido anduvo el gobernador este sábado aquí en Tecate. Ahí estuvimos nosotros cubriendo el evento en Conalep, allá en Nido de las Águilas y en La Rumorosa con nuestros enviados especiales. ¿Qué te pareció para empezar como inicio la visita a La Rumorosa donde se inauguró el tanque que va a surtir de agua a ese poblado, mi querida Floridalma? Pues es una promesa más cumplida. Los habitantes de La Rumorosa tenían tiempo solicitando esta cobertura. Y vemos que finalmente este sábado ya se da el banderazo de salida para que todos los habitantes en La Rumorosa tengan acceso a el agua, que es un bien natural y es un recurso que todos los ciudadanos requerimos para nuestras tareas cotidianas. Sí, y sobre todo que se veía un retraso muy grande. Yo recuerdo que todavía estaba la pasada administración de Kiko Vega cuando decían que faltaban solamente 40 kilómetros para llegar a la tubería, para tener ese tanque allá en La Rumorosa. Y sin embargo, pues se tuvieron que tardar casi dos años para poder lograr esto. Claro que el gobernador del estado, entre sus promesas de campaña, pues se comprometió a terminar con esta obra y a tres meses de que concluya el gobierno del estado, ya está allá la obra con el gran tanque que surtirá a las familias de La Rumorosa y lo cual pues llena de beneplácito a todos nuestros amigos de allá, de esa zona rural. Y pues, qué bueno, enhorabuena. Por otro lado, acá en Tecate también se llevó pues grandes sorpresas, ¿no? Estuvo acá en lo que es la colonia La Bondad, donde se dio el banderazo para inaugurar el camino real de Tecate. Es una obra que ya estaba planeada, mas sin embargo se retoma esta obra. Y Karen Posterway, junto con el gobernador, estuvieron ahí presentes. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi querida Flor? Sí, Jorge, es un lugar que este que tanto el gobernador como la secretaria Karen Posterway estuvieron ahí presentes este sábado después que terminaron su trabajo en La Rumorosa, se dirigieron a la colonia Bondad, aquí en Tecate, cerca de donde está la clínica del Seguro Social, precisamente para dar el banderazo de el inicio de la reapertura de lo que es el camino real, este, de Tecate, el camino viejo, que así le llamaban. Y menciona la licenciada Karen que es en sí una zona no muy grande, pero que abrirá muchos trechos en la comunicación con las diversas colonias de Tecate en aquella área. Sobre todo la macrobio y la bondad, ¿eh? Así es, así es. Entonces, pues para todos es un buen recurso contar con un camino más y sobre todo también para que las rutas de Tecate hacia Mexicali o Tecate-Encenada sean más accesibles. Sí, porque todas sabemos que circulan por lo que es el centro de la ciudad y pues crea, aparte del tráfico, sí crea pues el desgaste en las carreteras que es normal. Sí, tienes mucha razón, se crea un embudo ahí y pues esto va a solucionar en parte esto. Por otro lado, estuvimos nosotros, nos tocó, ¿verdad? A nuestra compañera Cristina Acosta le tocó estar allá en lo que es la bondad y la macrobio, la macrobio rojas con esta inauguración. También, ah, quiero decirte algo muy importante, el gobernador se comprometió también para solucionar el problema de los, falta de equipo de los bomberos. Una estandarte que hemos tomado nosotros aquí en esta radio, desde un inicio estuvimos insistiendo, buscando, haciendo reportes ahí en la televisión, en nuestra PSN Tijuana, acerca de la necesidad del, primero del equipo, después ya que se consiguió el equipo, pues la imposibilidad de poderlo pasar. Y ahora el gobernador del estado, pues tomó cartas en el asunto a solicitadas del doctor Rodríguez que fue ahí a hacerle la solicitud. Y pues el gobernitardo, mi perezoso, dijo, presta para acá mi chavo, yo te lo voy a solucionar. Y qué bueno, qué bueno que el gobernador esté tomando el papel que debía hacer la autoridad municipal. Pero pues eso, como dijera la Ana Goya, eso y la carabina de Ambrosio es otra historia. Pero pues vámonos a noticias más alegres. A nosotros nos tocó estar acá en el Conalep, como les dije. Platícanos un poco de nuestro reportaje que hicimos ahí con los diferentes secretarios, mi querida Flor. Pues mira, Jorge, estuvo aquí el señor gobernador y cálidamente el recibimiento de todos los tecatenses que estuvimos ahí presentes. Entonces, cabe mencionar que estuvieron ahí el acompañado del doctor Pérez Rico, también estuvo el doctor. El encargado de seguridad. La seguridad. Estuvo también este, el de agua, la misma Karen Postewa, el DIF, entre otras. El vato del agua y la morrita de las calles. Sí, como siempre, para ellos se han estado... Así se dirige el pueblo. ...de esta manera, ¿verdad? Pero una de las cosas que son muy sonadas, el gobernador comenta que cuando llega a Tecate, lo recibe una niña con un dibujo que quiere regalarle, ¿verdad? Entonces, para él fue algo muy significativo porque demuestra el cariño que la gente le tiene. Entonces, esto es uno de los recursos más valiosos que el gobernador se lleva del pueblo tecatense, el gran cariño y respeto que tienen por su figura. No, pues es que la verdad, lo que sea de cada quien... El gobernador es un tipazo, donde quiera que se para, hace que la gente tenga confianza en el gobierno y sobre todo en este pueblo mágico que estuvo tan abandonado de muchos servicios. Pero pues ahora que viene Darío, esperamos que esto vaya a cambiar. Casi estamos seguros de que así va a ser porque pues Darío también está comprometido con el desarrollo de Tecate. Y más ahora que les van a dar las comisiones estatales de servicios públicos. Así es. ¿Cómo la ves con esa, ese regalito que trae? Ahí el gobernador ya hizo el decreto y en seis días probablemente se apruebe. Así es, y pues Darío conoce muy bien la institución esta. Entonces creo que será un buen inicio para su gestión. Su gobierno. Y para todos los gobiernos de Baja California. Para todas las alcaldías, sí. Ya cambiando de autoridades tecatenses. Y pues qué, qué bueno porque sabemos que para Tecate, pues lo mejor estará por llegar. Pues se vislunda. Sí. De este tiempo de, de oscurantismo, como se lo estaba comentando a Román, pues viene este renacimiento. Sí, después de tanta, después de la tormenta, viene la calma. Y esperemos todos, también debemos de contribuir todos con nuestro granote de arena para que todo Baja California, Tecate, Tijuana, Ensenada, todo Rosarito, pues todos seamos hacia adelante, hacia arriba. Y que, pues aquí tengamos el ejemplo de que donde comienza la patria, comienza la democracia. Y por ahí tenemos un videíto acerca de la visita del gobernador. Si está a favor, Atenas, de correrme, lo ponle al play ahí, por favor. Secretarios, por ustedes. Porque eso fue lo que prometimos. Un gobierno del pueblo. Porque tienen que ustedes ir a una oficina gubernamental y hacer cola para ver si los atiende. Cuando el gobierno, su obligación, es atendernos. Y no nomás eso, sino venir a sus comunidades y atendernos. ¿Qué tenía que pasar? Lo que ustedes experimentaron. Cambiar de gobierno. Darle oportunidad a otras maneras de pensar. Aquí, hace dos semanas, estuvo el presidente. Aquí, aquí llegamos a comer. Puta madre. Y con el cariño que siempre le ha tenido abajo en California, muy en particular, la rumorosa. Ustedes saben que para el presidente es un panorama igualable. Decía, yo quiero llegar a comer a la rumorosa. Llegamos a comer aquí. Y me decían, sí, tenemos índices altos de homicidios, tenemos muchos problemas con temas de seguridad, como lo tenemos el resto del país. Pero en Baja California hay paz social. Con todos los obstáculos y los problemas que podemos tener como comunidad social. Y me decía el presidente, tiene una característica de la Baja California. Dice, el país son 32 mosaicos de diferentes colores. Cada estado tiene un cuadrado diferente. Dice, pero Baja California tiene todos los colores, tiene el mismo mosaico. ¿Por qué siempre he dicho yo que Baja California es un santuario para inmigrantes? Porque de una manera o de otra, todos somos inmigrantes. Ayer estábamos en una comunidad, aquí en Baja California, que mucha gente no conocía, mucha gente no conoce. San Antonio de Nego. Una comunidad indígena. Comunidad. ¿Se lo tiene? La visión hoy en la mañana, alguien escribió y me decía, oiga, gobernador, yo no conozco esa comunidad. ¿Dónde está? Yo soy oriunda de Baja California. Y les digo, es tan grande y tan bello el estado, las espinitas, los cerros, los valles, todo lo que tiene el estado para ofrecer, definitivamente es un destino turístico. Bueno, pues fíjate, ahí es la situación que estaba explicando el gobernador del estado sobre su visita a La Rumorosa, precisamente, ¿no? Donde se hizo esta inauguración de ese tanque que, pues, va a colmar ahí las células de los compañeros de La Rumorosa. ¿Iba a ser el gentilicio de Rumoricentes? ¿Cómo sería? No. ¿Rumorosos? Son tecatenses. Son tecatenses de La Rumorosa. Bueno, montañenses. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece esto? No, pues, muy, muy importante y creo que es un mensaje muy apropiado para la comunidad de los jóvenes y de los habitantes de La Rumorosa, Jorge, lo que les comenta el gobernador que en semanas anteriores el mismo presidente de la república quiso llegar ahí a comer con nuestros amigos de La Rumorosa. De La Rumorosa, seguramente. Muy bonitos, hay muchos restaurantes muy ricos. Pero más que eso es el cariño y la distinción que se les da. Fíjate que, por otro lado, también aquí en el CONALEP, pues, estuvo el secretario de Seguridad Pública Estatal de la Guardia Estatal quien, pues, hizo ahí, pues, fuertes declaraciones acerca de que viene disminuyendo el crimen aquí en Tecate de alto impacto. No hemos sabido de otro homicidio de alto impacto como el que fuera en contra de los policías o en contra de los candidatos que a plena luz del día fueron acribillados y masacrados. Ahí habló de tener ya tres detenidos, ¿no? Que también los mencionamos aquí en nuestros programas, conforme fueron cayendo cada una de las tres personas que estaban involucradas en varios atentados. Ahí estaba el Chocorrol, el Neto y otro fulanete que no recuerdo el nombre. Pero fíjate que ellos eran los principales generadores de violencia aquí en Tecate. Y ojalá y que den con el resto de la banda, dice que eran otros dos los que lideraban este grupo de sicarios. Y ya van tres, faltan dos. Y de ahí, como mazorca, se va a venir desprendiendo todo aquel que esté participando en estos delitos. Y ojalá y que el Tecate, que todos conocimos, pues, regrese de nuevo. Por otro lado, también tenemos ahí información de que el presidente municipal entrante, pues, va a estar aquí con nosotros el próximo viernes. Por ahí tenemos más videos del gobernador, Flor. Sí. Bueno, pon esos dos minutos y luego le damos play. Lo decía bajo ninguna circunstancia, ¿no? Les hacías el agosto a los policías. Pero también era conocido por otra cosa, por ser la localidad más limpia, el pueblo más limpio del estado. Y se jactaban. Y se congratulaban todos los tecatenses. Y lo presumían. Y con justa razón. Siempre era el pueblo más limpio de Baja California. Entonces, cuando vengo a mí, me quedó de chamaco esa imagen. Y luego, cuando llego y veo una bala muy mala administración, que estuvieron ustedes la mala suerte de tener estos últimos dos años. Y en Morena no hay vacas sagradas. Viene de Morena. Pero fue pésima. Ha habido muchísimas quejas de eso. Si pudieras por la obra que se hizo por parte del gobierno federal o del estado, no hubiera habido obra. Llegaba yo a colonias donde no conocían a la presidenta municipal. Y es una pena. Porque el pueblo no es tan grande. Y en lugar de agarrar la responsabilidad de hacer sus propias jornadas, ir a las colonias y a ver lo que necesitaba la gente, se escondían en el palacio, y en el famoso palacio, porque, no sé por qué le llaman palacio, no hay reyes ni reinas. Centro de gobierno. Ahí se escondían. Y nosotros recibíamos todas las quejas. Todas mis transmisiones, que hacemos diario desde que empezó mi gobierno, eran quejas de Tecate. De que debería venir más yo porque no hay autoridad. Debería venir más yo porque la policía no funcionaba. Y es una tristeza. Todo el pueblo sabe identificar quién trabaja y quién no trabaja. Fue tan mala la administración de los últimos dos años, que cuando la persona que era la presidenta municipal se encuestó para ver si se podía reelegir, no quedó ni siquiera en el mapa. Nadie la aceptó, todo el mundo la rechazó. Ni su familia votó por ella. Y pensaba que porque era morena, todo el mundo iba a decir, no pues tú. La gente dijo, no. Sabemos quién trabaja y quién no trabaja en morena también. Regresamos en un momento, ¿no, Flor? Así es, Jorge, vámonos a una pausa y en un momento regresamos con nuestros amigos al aire. Y pues creo que nos vamos a quedar con nuestros amigos de Facebook, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Vamos a seguir hablando sobre esta visita que hizo el gobernador. Ahorita escuchamos parte del discurso. Ahorita que regresemos de la pausa, vamos a seguir hablando con ese mismo discurso. ¿Ya se acabó? No, no se ha acabado, pero vamos a... Sí, pero ¿qué te pareció eso? La experiencia que tuvimos ahí en cuestión de con el gobernador. Bájale a la... Es que estuvo bastante nutrido el discurso que dio el gobernador. Con mucho ímpetu, con mucha injundia. Sí, exactamente. Para los que estuvimos presentes aquí en el Conalep. Y bueno, pues cada uno de los secretarios ahí presentes se llevó su merecido gasto de aplausos, Jorge. Porque hemos visto una administración que ha estado cumpliendo y una administración que ha estado no únicamente trayendo aguas a su molino, sino al contrario, Jorge. Trayendo agua a todos lados. Así es, así es. Y que ha estado impulsando desde el gobierno del estado toda la infraestructura de Tecate y de Baja California. Cada uno desde sus rincones en los que les corresponde a ellos, ¿verdad? Y también estuvo entregando computadoras, ¿eh? Sí. Estuvo entregando pues un buen número de computadoras. Ahí simbólicamente le entregó como a unos seis niños, pero también estuvo entregando a otros más, ¿no? Así es. Estuvo unos que ya venían registrados, pero algunos otros que quisieron. Yo miré que ahí se estuvieron formando. ¿Y por qué? Porque lo único que les preguntaba era, ¿quieres estudiar? ¿Ocupas una computadora para seguir estudiando? Pues sí, decían y pues adelante. Y bueno, hablando de las computadoras, pues estábamos escuchando hace ratito cómo va a ser la gestión y la estrategia para el regreso a clases. Escalonado. Así es. Pues vemos que todavía no hay mucha claridad en este rubro. Sin embargo, lo que se ha dicho es que va a ser de manera escalonada. Significa que va a haber una estrategia híbrida en la cual va a haber clases presenciales y clases en línea. Significa que el alumno que no vaya a la escuela de forma presencial va a poder seguir tomando sus clases en línea. Además, Jorge, pues como bien se dijo, las clases presenciales no van a llegar todos los alumnos en una primera instancia. Va a ser una parte del grupo que se va a atender de forma presencial al siguiente día, la otra parte del grupo. ¿Por qué? Porque no caben en un aula tantos alumnos guardando el protocolo de seguridad. Recordemos que tiene que haber una distancia de un alumno a otro de 1,80 metros. O sea, son 2 metros, Jorge, pero son 2 metros en forma circular por cada uno de los lados. Los alumnos tienen que tener esa distancia. Así es, entonces sabemos que las aulas no son tan grandes, son pequeñas y no se va a poder dar este espacio si no se reduce el número de grupos. Además, muy probablemente se van a estar utilizando las áreas verdes, o sea, las canchas deportivas, para poder tener esta distancia entre un alumno y otro. Oye, ¿tú crees que van a estar los alumnos con mascarilla? Deben de, Jorge. Deben de más que los alumnos no están vacunados, Jorge. Los alumnos de universidad sí, alumnos de preparatoria no están vacunados, los alumnos de secundaria tampoco. Entonces, obviamente, tienen que traer una mascarilla, tienen que traer su gel antibacterial, tienen que estarse lavando las manos, tienen que tener el protocolo de seguridad. Además, debe de haber filtros, porque el primer filtro deberá ser el padre de familia el que lo tome, que revise a su hijo. Que determine si el hijo va a ir o no. Así es. Si amanece con poquita gripa o tos, pues que no los deje ir. En las escuelas habrá otro filtro más. Y todo esto a favor de mantener esa cultura de higiene, responsabilidad, seguridad en tu salud. Pues me parece muy bien estas medidas que se están tomando. ¿Tú cuántos alumnos calculas que podrán estar en una aula? Regularmente son 30 alumnos, ¿no? Los que están. Un poco más, Jorge. Pues mira, con esas condiciones, 12 probablemente, 15, ya estarán los directivos tomando este tipo de medidas, ¿verdad? Pero, como me lo mencionan, 15 a lo mejor ya no alcanzaría a tener esos dos metros de distancia. Cabe mencionar que el floridano, pues, como muchos de ustedes saben, es maestra de la secundaria número uno. Y, pues, conoce muy bien todo este tipo de situaciones. Inclusive, pues, tiene información ahí de primera mano. Pero, pues, no podemos darla a conocer porque el gobierno está dando una información y no queremos confundir a la población. Pero, sin embargo, pues, esto va por muy buen camino, ¿no, Flor? Claro que sí, ¿por qué? Porque sí es necesario que regresen a clases los alumnos. Porque hay situaciones que en casa se viven y que para el alumno es motivo de depresión o de aislamiento. Entonces, ya es importante que el alumno vaya a la escuela, pero si va a ir, que sea con todas las medidas de seguridad. Es lo más importante. Bueno, pues, qué bueno. Ojalá y que todos los chamacos ya se sientan un poco más alivianados para poder asistir a clases. Sabemos que no están vacunados, pero fíjate lo que dijo el doctor y el gobernador también. Que están buscando la forma para ya vacunar a los mayores de 12 años. De 12 en adelante, sí. Esto también lo dijo en una de las jornadas, en la jornada esta del sábado. Entonces, pues, si es seguro, pues, qué importante para los padres, pues, que van a sentirse ellos más tranquilos de que su hijo va a clases, pero que ya lleva la vacuna. Sí, fíjate que hablando de lo que es la vacuna y las maneras de prevención, también yo me enteré acerca de la situación en Estados Unidos, donde les están diciendo a la gente que retome el uso de las mascarillas, no obstante de que ya han sido vacunados la gran mayoría de la gente que se ha querido vacunar. Porque recordemos que hay un gran número de gente que está renuente a ponerse la vacuna y, pues, aquí nosotros también, en nuestra estación hermana de PSN en Tijuana, pues, tenemos ahí a nuestro amigo, a nuestro amigo compañero Víctor Duarte, a quien estamos en oración porque se recupere de esta caída que tuvo por el coronavirus. Pero, sin embargo, no estaba vacunado, mi querida Flor. Así es. Bueno, con la noticia que dices, que esa la estaba leyendo esta mañana en el Union Tribune, Jorge, con una oleada de nuevos casos de coronavirus, ¿regresarán pronto los cubrebocas a San Diego? Sí, es lo que acabas de comentar, ¿verdad? Si California ya se quitó los cubrebocas y hay una nueva oleada, están pensando si van a volver. Mira, cuando sales a grupos, Jorge, lo mejor es ponte tu cubrebocas. Claro, no vamos a estar tan estrictos en nuestras casas, pero si ya sabes que vas a, para empezar, o sea, si vas a ir a una tienda, sabes que lo debes de traer. Si vas a ir a un lugar en el que va a haber gente o mayor número de gente que vas a tener contacto, ponte tu cubrebocas, usa guantes, usa mascarilla, usa gel, lávate las manos. Todo esto, pues porque si tú fueras portador, no sabes a cuántos podrías infectar independientemente a que alguna persona fuera asintomática. Sí, sobre todo ahora que fue, pues la jornada por la paz acá en el conalet de César Moreno de Escobar, el papá del exalcalde, Martínez de Escobar. Vimos que la gente, pues estaba guardando la sana distancia y todos con cubrebocas, ¿no? Así es, sí, fue parte del protocolo y estuvieron muy atentos a que la gente permaneciéramos con nuestro cubrebocas, porque de repente también hayan tren, ya me lo quitó. No, estamos aquí guardando toda nuestra distancia y el protocolo para la seguridad de todos nosotros. Bueno, pues entonces, como padres de familia, hay que tomar conciencia. Una leve gripita, una leve tos, no quiere decir que vaya a tener el niño COVID, pero hay que prevenir cualquier síntoma. Y si su niño presenta el menor mínimo, el menor grado de tos o sobre todo de fiebre o algo por el estilo gripita, pues mejor no lo manden, porque la gripa también se pega. También, Jorge, pero de todas formas tenemos que crear esta cultura de que los padres de repente, pues igual ven que el niño tiene gripa. Y lo mandan. Porque también el niño dice, es que yo no quiero ir, yo quiero ir. Sí. Porque para ellos, te digo, es importante estar en la escuela. El desarrollo social, el entorno, la convivencia. Claro que sí. La novia, el novio. Aparte, no, entonces sí es que bueno que ellos cooperen y colaboren con nosotros para salvaguardar la salud de todos los mexicanos y de sus hijos. Pues estamos nuevamente, Jorge, regresando con nuestros amigos al aire y veremos que... Retornamos con el video. Por favor, Atenas, ponnos la continuación de la presentación del gobernador aquí en Tecate, por favor. Y súbele el volumen porque acá no se oye. Bueno, pues ahí, ahí viene. Porque por el pueblo no iba a ganar. De esa manera se protegen los falsos profetas, los falsos políticos. Buscan las pluris. Está hablando de los primordiales. Hay que quitar las pluris. No somos que sándanos que están prendidos de la ubre para el dinero del pueblo. Y lo tenemos que reconocer. Yo como gobernador, estos dos años, vi quién trabajaba y quién no trabajaba. E igual los trataba. Y le decía, no se les olvide que el pueblo se los va a reclamar. Supongo que queremos mucho de aquí a mi abuelo. No había fin de semana que no vine a mi padre con su abuelo y con su padre y llevarnos con mi abuelo. Aquí, las bodegas Taramá. Ustedes que tendrán edad para acordarse de eso, eran de mi abuelo. Ahora es el rancho Tecate. Pero ahí procesaba el vino. Vino Lágrimas de Cristo, se llamaba uno. Ganó premios nacionales. Y fue de las primeras procesadoras de vino. Vinícolas que pusieron en el mapa a Baja California en la industria del vino. Gente de Tecate es muy trabajadora. Muy dedicada. Mis respetos. Para los niños, pues todas las oportunidades que le podamos dar. Hacemos jornadas todas las semanas. Vamos a las colonias más remotas, donde dice que nada más llegan las águilas. Pero nos da gusto porque la gente tiene una identificación con el gobierno. Les digo en las jornadas que me da mucho gusto ver a los niños cuando reciben su computadora. Esperan la jornada ellos para venir y ser seleccionados. Ahora, que quede claro, no nomás les vamos a dar a ellos. Tenemos más computadoras ahí para los niños que las soliciten. Y lo único que tienen que decir es que quieren estudiar. Necesitan la computadora. ¿Ya ves Atenas? ¿O ya ha sido por su computadora? La niña Atenas. Les pregunto siempre. Porque reciben la computadora y les digo que a veces agarran la caja y la hacen así. A ver si no viene vacía, ¿no? O a ver si no trae piedras, ¿eh? Porque para que... Puro chorizo, ¿no? No. Se ocupan todas las nuevecitas. Que se las damos con mucho cariño. Pero miren. Tampoco crean que yo se las estoy regalando. Nadie de aquí se las está regalando. Ni de los módulos. Nadie se está regalando. Esas computadoras las pagaron sus papás. Con sus impuestos. Nosotros nada más somos los administradores de los recursos. Lo que pasa es que ahora ya no se roban tampoco ese dinero. Porque se roban todo. No hay que hacer para nada. Decían los músicos y los políticos. Nada más hay que hacer para la música. Nada más ellos sí les pagaban. Como a los diputados, ¿no? A los diputados que nunca los ven. Porque no van a decir ustedes que ven por aquí el diputado de este distrito. ¿O sí? ¿Está? Y ustedes les pagan. Bueno, porque cuando me estudiaron un poquito de dignidad y vinieran. Aunque no hicieran nada. Nos vamos a pasearse pues, pero que saluden. No, ya no. No, ya no. Ya ellos son otro nivel, ¿no? Ya tenemos que decirles señores, ¿no? No vienen con el pueblo. ¿De qué sirve un gobierno que no tiene identidad con el pueblo? ¿Cómo te llamas, mijo, tú? El que te anda esta de colores. ¿Cómo te llamas? Justin. ¿Cuántos años tienes? Tú sabes que esa computadora te la pagó tu papá todo, ¿verdad? No fuimos nosotros. ¿Verdad? Sabes que te tocaba, ¿no? A todos les tiene que tocar algo. Puro maten al toro. Y el toro no mata a nadie. Dicen en la LIBER. Puro para acá. Esa es la ley del azadón. Para los políticos. No saben dividir, ni restar. No saben sumar. A los maestros me despagaban. Por años. Cuando entramos al gobierno. Por años. Y yo le decía a los diputados, porque salió un diputado local de Gocón. Y dijo, ¿Qué chillones son los maestros, hombre? Para todo protestan, dijo. Y yo le dije a él, Yo quiero verte a ti, Que no te paguen tu dieta de 15 días, A ver cómo te pones. Ellos tienen 5 años Sin que se les pague. A la UABC se le quedó debiendo casi 2 mil millones. Y por esa razón no había cupo para los jóvenes. Y todas las escuelas privadas acaparaban los capos clínicos. ¿Qué quiere decir con eso? Que el que salía de la universidad, de la UABC, no tenía oportunidad de hacer sus estudios prácticos aquí. Tenían que mandarlo fuera del estado porque en las privadas, el doctor nunca aborda ese tema. Porque le da coraje abordar ese tema, del abuso que ha habido histórico. Y a mí también me da coraje. Pero lo tengo que abordar porque tienen que saber ustedes, ¿Qué tipo de gobierno teníamos y el que tenemos ahora? Al final del día, ustedes tienen una arma muy poderosa que se llama la credencial del elector. Dice el presidente, con eso cambian el país. Aquí hay personas de todas las edades. Yo quiero saber si alguna persona que está aquí, lo trajeron a fuerzas. Que le dijeron, tienes que ir. A alguien le dijeron. A ustedes, lo trajeron a fuerzas. ¿Alguien le dijo que tiene que ir? A la madre, ¿verdad? Ese es el gobierno que necesita el pueblo. El que le abre la puerta al pueblo y que el pueblo le abre la puerta al gobierno. Y trabajar juntos. No hay, no somos una isla nosotros. Todos necesitamos de todos. Ustedes ya nos ayudaron a llegar. A esta posición. A llegar a la gubernatura. Y nosotros necesitamos ayudarles a ustedes a resolver sus problemas. De eso se trata. Yo, yo quiero pensar y estoy seguro que ninguno de mis secretarios está aquí por el salario. Yo hubiera resaltado como un delinchado a cualquiera uno de ellos. Y así me he caído. Porque aquí se trabaja el jueves y domingo, ¿eh? Pues bueno, gracias a la sección, ¿eh? Porque hay gobiernos que no trabajaban el jueves y domingo. Y vamos a corte, ¿verdad? Así es. Estaremos nuevamente con nuestros amigos de Facebook. En un momento regresamos con nuestros amigos al aire. Gracias por continuar con nosotros. Son las 10.40. Este lunes 26 de julio. Estamos en Primer Sistema de Noticias Radio Tecate en su 6.20, 14.20 del AM. Y como siempre les comentamos a nuestros amigos que nos sigan también en las redes sociales, Jorge, en el Facebook, en el YouTube, en Alexa, en Spotify, en Unánimo Radio. Gracias por ver el video. ¿De qué fue todo lo sustantivo que estuvo realizando el gobernador en esta jornada por la paz el sábado aquí en Tecate? Fíjate que otro de los aspectos que tomó es sobre las preparatorias militarizadas en Baja California, que son una prioridad. Esto lo declaró el gobernador. Bueno, pues sí, fíjate, aquí ya en Tecate muy pronto se espera que se inicien clases también en esas preparatorias, que son un mini colegio militar. Seguramente, pues, muchos de los egresados que estamos ahí recordando las épocas del colegio, pues, añoramos que esa educación se pueda dar para tener mejores ciudadanos, ¿no crees? Así es, mira, habla la iniciativa del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, para ampliar el cargo del fiscal general del estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, de 6 a 9 años, responde principalmente al proyecto de preparatorias militarizadas en la entidad, el cual es obra del presidente de la república. Así lo declaró el mandatario estatal. Uno de los proyectos más importantes que tiene que tener seguimiento son las preparatorias militarizadas, que es un proyecto del presidente. El fiscal ha estado encargado de este proyecto, ya tiene dos y la idea es que se hagan seis preparatorias militarizadas para que los jóvenes tengan oportunidad, aseveró Jaime Bonilla. Durante la jornada de la paz realizada en el municipio de Tecate, el jefe del ejecutivo en el estado sostuvo que la presencia del actual fiscal hasta el año 2028 brindará estabilidad y más certeza para que se concreta el proyecto. Además, indicó que las preparatorias militarizadas contribuirán a la seguridad en todo Baja California, en especial ayudarán al pueblo mágico, donde los índices delictivos han sido muy altos. Pues es que eso les da estabilidad a este proyecto. Ese proyecto es lo más importante. El tema de la seguridad es uno de los temas torales de aquí. Argumento. Y sí es cierto, Jorge, creo que nuestros jóvenes tienen que crecer en un lugar seguro y estas preparatorias militarizadas van a formar a los jóvenes con esa actitud, con ese valor. Yo recuerdo, Jorge, cuando en otros años íbamos a la escuela, no íbamos con ese temor. Es más, eso ni lo comentábamos nosotros. Y vemos que las conversaciones ahora entre los jóvenes son, que mataron a X persona o en la cuestión del uso de armas y riñas que anteriormente no eran posible que nosotros lo comentáramos porque no eran parte de nuestra jerga cotidiana. Oye, pues precisamente es lo que estás hablando. El día de ayer, allá en Ensenada, dos jóvenes de 16 años armaron una balacera por el robo de un vehículo en un centro comercial. Imagínate hasta dónde estamos llegando ya que jóvenes de 16 años tengan acceso a armas y anden cometiendo este tipo de robos. Eso va junto con lo que estás tú diciendo. Así es, Jorge. Y bueno, desafortunadamente, pues mucho es el ejemplo o el mal ejemplo, ¿verdad?, de nuestros vecinos del norte. Aparte también lo que ellos observan en sus juegos, que muchos contribuyen a ese grado de violencia existente. Pero pues vamos a continuar porque ya con nuestros amigos del aire, sí. Son las 10.45 porque esta mañana ha estado muy nutrida en información o en análisis del discurso de nuestro gobernador. Y vamos a continuar con nuestros amigos del aire. Pues vamos a terminar con ese video. Por favor, Atenas, si le das al play para que nuestros amigos queden completamente informados acerca del discurso tan, tan bueno del gobernador. Tenemos un presidente que trabaja todos los días. Ustedes saben que se preocupa por la vida y la salud de ustedes. Hace unos minutos el doctor hablaba de la vacunación. Esas vacunas que nos llegaron. Sí, 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 es cierto. Hice gestiones porque son 32 entidades federativas y todas se pelean por las vacunas. Pero mal haría yo si no me peleo por las vacunas para mi estado. Pero pudo haber quedado ahí, ¿eh? Que dijera el presidente, fíjeme, pero le vamos a dividir porque son 32 estados. Entonces vamos a ser equitativo. Pero ¿qué dijo el presidente? Van todas para Baja California. Jaime, hay que poner el ejemplo de que sí se pueden poner las vacunas masivamente. Volte con el doctor, le dije, hay que organizarnos, doctor. Porque no podemos quedar mal con el pueblo de Baja California. Olvídate, presidente. No vamos a quedar mal con él, con el pueblo de Baja California. Si me dan las vacunas, yo tengo que vacunar. Y ahí es donde viene el poder de convocatoria del gobernador. Que le quedan al gobernador. Decirles, yo les conseguí la vacuna, ahora vengas a vacunar ahorita. Al otro día teníamos miles de personas en todos los centros de vacunación. Y admirados en el centro de México, del país, porque decían, ¿cómo? Si a Chiapas la gente no va de otros estados. Aquí le creen al gobierno. Y le creen porque hemos estado cumpliendo. Y hemos estado, donde no se ha podido cumplir, hemos hecho la lucha. Nos tocó la pandemia. Y nos paralizó más de un año. De mis dos años de gobierno. Pero creo que lo más importante, la salud de ustedes. Que ahí nos enfocamos. Por eso es que les digo, les suplico, váyanse a vacunar. Las únicas personas que han perdido la lucha contra el COVID este mes, no estaban vacunadas. No estaban vacunadas. El otro día, uno de mis locutores, de un programa que se llama Cuarto Poder, en PSN, Víctor Duarte, era el promotor número uno de la vacuna. Le daba la responsabilidad de que estuviera diciendo a la gente que se fuera vacunado en la televisora. Resulta que le da COVID. Y no está vacunado. Ni su esposa. Y yo, ¿cómo? ¿Quién no está vacunado? No. Oye, pues si era mi promotor. Pero él no que se quiso vacunar. Y ahí está en la clínica ahorita. Con oxígeno. Y me duele mucho porque he perdido colaboradores muy cercanos a mí, porque no se han cuidado. A mí me dio COVID dos veces. Lo sabe el doctor. Y aparte me dio una neumonía típica. Y ni un día dejé de trabajar. Porque para mí era importante el mensaje a la gente. Sí me resguardé. Pero desde mi condominio, desde ahí trabajaba. Y les decía, yo sé lo que es padecer esta enfermedad. Es horrible. Haz de cuenta que te ponen una bolsa de plástico. Y te cierran el oxígeno. No hay nada peor que morir asfixiado. Esta enfermedad mata así. Entonces. Tenemos que vacunarnos. Este estado tiene vacunas. Que otros estados no tienen. Y dice el presidente. Si queremos reaperturar la frontera. Tenemos que empezar por Baja California. Y vamos a vacunar a todos. El doctor hace unos minutos dijo. Tenemos el 80%. Yo quiero el 100. Porque esa persona. Que está enseguida de ustedes. Que no se ha vacunado. O por X razón. Situaciones religiosas. O ideas de que le están poniendo un chip. Y que van a andar como zombies. De veras. Ha sacado todos esos chorizos. Vacúnense. No es cierto. Pues ahí tienes. Pues todo ese video completo. Lo tenemos ahí en nuestro canal de Facebook. Por si usted quiere consultar. Ese video de nuevo. Darle una repasadita. ¿Verdad Flor? Así es Jorge. Ya lo tenemos. Y también. Lo vamos a estar compartiendo. En nuestras redes sociales. En YouTube. Y pues. Creo que. También estaremos realizando. Un programa especial. Porque. 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 Hay todavía muchas declaraciones. Que se nos están perdiendo. Porque. No vamos a. A poner la transmisión completa. ¿Verdad? Pero. Time is money my friend. No. Y sobre todo. También. Porque es importante. La gente conozca. Si. Decidimos poner esta parte. Que. Podría ser un poco larga. Para. Para la radio. Pero sin embargo. De suma importancia. Para todos aquellos. Que no estuvieron presentes. Y que. También nuestros amigos. En los vehículos. En las casas. En los hogares. Pues puedan darse cuenta. De cómo. El gobernador del estado. Está cumpliendo. En demasía. Y cómo se compromete. ¿Verdad? Para terminar este gobierno. Ya escasos. Dos meses. Creo que le quedan. El. El. 31 de octubre. Se va. Tiene 31 de octubre. Octubre. Sí. ¿Verdad? Sí. Y ya en noviembre. Entra. La nueva gobernadora. Y pues ahí. Jaime Bonilla. Con todo el cierre. Cerrando. Si una característica. Tiene este gobernador. Fíjate que se crece el castigo. Así es un término. Que se dice en el tenis. En el argot. Cuando. A una persona. Le van ganando. Por una paliza. Muy superior. Está el competidor. Sin embargo. Saca fuerzas. No sé de dónde. Y lo rebasa. Y le gana. Y dice que se sufre. Al castigo. Y pues al gobernador. Le habían prometido. Cinco años. Le dieron dos. Y sin embargo. En dos años. Creo que cumplió muy bien. Con lo que prometió. En todo. Cien promesas. Ya lleva 98. Sí. En todo. Y qué bueno. Y mira. Es incansablemente. Sigue por ejemplo. Haciendo un llamado. A los bajacalifornianos. A que se continúen vacunando. Hizo la gestión. Para que. Baja California. Tuviéramos acceso. A más vacunas. Y bueno. Pues todo eso. Hemos visto. Sus giras. De un lado para otro. En Senada. Ha estado. Ha estado visitando. Cada uno de los. De los rincones. De Baja California. Y. Y bueno. Este fue una de las. De las. Caricaturas. Que hizo nuestro. Compañero Abraham. Ah. ¿Qué? Sí que. Hay que ponerla. Hay que subirla. Hay que subirla. Hay que subirla. Hay que subirla. Otros que. Solo. Les importó. El puro dinero. Y está. El gobernador. Bonilla. Y atrás. Otros. Ex. Gobernadores. Únicamente. Cargando. Sus costales. De dinero. Como coches. Millonarios. Así es. Y él. Él. Este. Si conoció. Y si conoce. Su estado. Este es un cartón. Que hizo nuestro compañero. Abraham. Y pues. Está. DSN. En línea. Y para la gente. Que. Ah. Pues. Hay que. Hay que decirle. A. A nuestra querida. Isis. Que. Que lo ponga. En el video de YouTube. ¿No? De hoy. A ver si puede ponerse cartón. Claro que sí. Ahorita en un momento. Le. Le platicamos. Jorge. Bueno mira. Y también quiero. Aprovechar. Este tiempo. Que nos queda. Para. Todos nuestros amigos. De la alcaldía de Tecate. Del pueblo mágico. Decirles que. Pues. Se vienen. Muy buenos cambios. Para Tecate. Entre ellos. Pues. Se vislumbra. Aquí lo dijo el alcalde. El alcalde electo. Darío Benítez. Nos lo dijo acá en. En Top Secret. Pero pues ya saben. Que a veces. Hay que ganarse la exclusiva. Pues probablemente. Adiós al Palacio Municipal de Tecate. ¿No Flor? Ay sí. Fíjate que sería formidable. Ya que este. Que esta se utilizara como. A mí se me antoja. Como una casa de la cultura. Una. Algo. Un edificio que es histórico. Pero ya es. Este. Pero la pura fachada. Ajá. Porque la verdad. Que yo que he trabajado. Durante más de 30 años. Ahí cubriendo la. La fuente del palacio. Son puros remerendos de parches. Así es. Todas las oficinas. Los techos ya no sirven. En fin. Está muy muy deteriorado. Y pues ahora sí que para el kilo. Ni para el kilo. Porque pues está hecho de material. Pero pues la fachada. Te aseguro que si lo tumban. Uy. Van a gritar dos tres. Que es un edificio histórico. Ya sabes. Pero si necesitamos. Un nuevo edificio. Un centro de gobierno. Que no sea palacio. Como dijo el gobernador. Así es. Porque ahí no vive ningún rey. Así es Jorge. Pues de esta manera. Nos estamos despidiendo. Ya de nuestros amigos. Déjame destapar a dos que tres. Antes de irnos. Ahí por ahí se dice. Que este. Villalobos. Felipe Villalobos. Va a ocupar ahí. La jefatura de bomberos. También se habla de Celso. Celso Figueroa. En la dirección. De seguridad pública. ¿Quién otro se me escapa ahí. De los que destapó Darío? Pues en obras. No sé. ¿Quién? En obras. Ah en obras públicas. A Iván Sánchez también. Ahí tienen a muchos elementos. Que está considerando Darío Benítez. Para su próximo gabinete. Y pues. Y mandamos un saludo a todos los abuelos. En este día de los abuelos. Ay a poco es día del abuelo. Así es. Así como hay efemérides para la madre y el padre. El 26 de julio es para los abuelos. Pues felicidades. Felicidades a todos que somos abuelitos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima edición. ¿No Flor? Así es. Pues que Dios los bendiga. Estaremos mañana en punto de las 10 de la mañana. Mi nombre es Jorge Horta. Cuídense mucho. Floridad Malconso y Atenas Horta en controles. Gracias por seguirnos. Que Dios los bendiga. Abur. Abur. Amén.